En un día como hoy, pero hace 12 años, se concretaba la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Así mismo. En un juicio político bastante polémico y en el que te tocó tener un papel central. Fuiste el que más hablaste, uno de los abogados defensores. Fui uno de los tres abogados defensores. Los otros dos fueron el doctor Emilio Gamacho y el doctor Enrique García. Sí, recuerdo esa jornada. Trabajamos en equipo, ¿verdad? Claro, claro. Pero vos tenías una voz cantante. Aparte, yo recuerdo porque seguí de punta a punta todos los días ese juicio político. Y, bueno, me acuerdo de muchas cosas. Tu exposición, te voy a decir, para mí fue brillante. No te lo digo porque estés acá, yo siempre lo comento. Porque demostrabas conocimiento del caso, de cuáles eran las acusaciones, y qué es lo que estaba, qué es lo que era endeble en esa acusación. Y si yo tenía alguna duda de que era una acusación bastante perenni, ¿verdad? Cuando te escuché hablar todos esos días, dije sí, es nomás luego perenni. Claro, lo que pasa es que hay que ubicarse un poco en el caracú del problema. Porque lo que ocurrió fue, en realidad, un golpe de Estado. Fue un derrocamiento ilegal y se utilizó de manera perversa una institución que está prevista en la Constitución, que es el juicio político. Y se instaló, y desgraciadamente no solamente para ese caso, sino ya después para toda nuestra cultura política, de que en la política se puede hacer cualquier cosa porque es política y no es jurídica. Así tenemos hoy el caso de Katia González. Tenemos 20 casos. Entonces, porque tenemos con juicios políticos, con la famosa pérdida en vestidura, que es otro disparate, y tenemos otras cosas que no se mencionan mucho, pero son iguales violaciones destructivas de la República y de la democracia. Como, por ejemplo, se abotó como que el presidente de la República puede vetar el presupuesto. Y en todo el mundo civilizado, el presidente de la República no puede vetar el presupuesto porque es una potestad soberana del Congreso. ¿Se acuerdan que hace poco el presidente Trump en Estados Unidos quería construir la muralla con México? ¿Cómo le pararon? ¿No le dieron presupuesto? Entonces, acá estamos en un momento de inflexión. Con el juicio político de Lugo, pasaron cosas, terminaron ciertas cosas, ciertos procesos y empezó otro. Y desgraciadamente en nuestro país, que está tan decaído culturalmente, tan huérfano de pensamiento crítico, y sobre todo pensamiento crítico conectado con la política, no se está hablando en serio de esto. Y se va destruyendo, destruyendo, destruyendo nuestro sistema institucional, que se había empezado a construir mal que bien con la transición. Y eso termina, empieza a terminar con el juicio político anterior, del cual ya nadie se acuerda, que fue el de los ministros de corte. Cuando, y coincide con el recupero del poder político de la hegemonía colorada. Ya, ese juicio que se le hizo, que a mí también tocó ser defensor, dicho sea de paso, de dos magistrados. Yo, el presidente de la corte, entonces Bonifacio Ríos, hay un libro muy bueno, él acaba de publicarse sobre el juicio político. Bueno, pero, a ver, en ese momento, para mí termina la transición. Y comienza una tradición de retorno de la hegemonía, y yo le llamo hegemonía colorada, que es algo más que la política, es la cultura, son las ideas, es el sistema real práctico de gobierno y economía que tenemos, ¿verdad? Que cada día nos descalifican más del mundo civilizado. El Paraguay, y a mí me tocó, y hablo como ex senador, porque tuve que pasar por esas situaciones, en el escenario internacional, ¿verdad? Donde la gente es muy cordial, muy cortés, te dice, pero, despacito te dicen las cosas de fondo. ¿Verdad? Nos desprecian. Nos consideran un país salvaje. Pero así de simple. No serio. No somos un país serio a nivel internacional. No, somos un país salvaje. Y dónde se lee eso con mucha atención, en más o menos unas 10 sentencias que sufrió el Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que es la última instancia. Donde si vos lees las sentencias, dice eso. En el paraguayo no se respetan las leyes, los principios, el derecho a la defensa, nada. Y eso es decirte, sos un país salvaje. El lenguaje es fino. Y fíjate vos que todos los juicios en la Corte, menos, menos creo que uno, fuimos condenados por eso. Y condenados a pagar dinero. A los ministros de Corte, él tiene que pagar los 500 mil dólares. Y creo que el lujo también va a ganar. Y acá seguimos diciendo, no le damos bolilla. O sea, doctor, hace 12 años del juicio político, y a partir de ahí se aprendió algo, desmejoramos evidentemente la conformación del Congreso, pero todo esto fue parte de un plan, se puede entender, para recuperar el poder de Dios. No, vos sabes que yo no quiero ser demasiado puntual en las cosas porque perdemos la perspectiva. Y te voy a poner un ejemplo con la religión. En un momento dado las instituciones religiosas, que es una de las cosas más importantes, que tiene una cultura y se deteriora. Y se va por las ramas, se vuelve fanática, lo que vos quieras. Y después llega un proceso de recupero, ¿verdad? De recupero por transformaciones que pueden ser buenos o malos. Bueno, acá lo que tenemos en nuestro país, en mi modesta opinión, como algo determinante, es lo que yo llamo la hegemonía colorada, que arranca hace más de 100 años, siempre ahí. Que es que el país se define entre dos confrontaciones ideológicas, ¿verdad? Filosóficas, políticas, culturales, artísticas, ¿verdad? En la época strona hubo una fuertísima política cultural en materia de música paraguaya, por ejemplo. La paraguaya era obligatoria, la música, eso respondía a una filosofía, claro. En esa confrontación, que podemos simplificar, decir nacionalismo versus liberalismo, para llamarlo de una forma, fue siempre una lucha más o menos equilibrada. Hasta que terminó venciendo el partido colorado, decir el coloradismo, que es algo más que el partido colorado. Y hoy día el país es totalmente colorado. Hasta los opositores, más recalcitrantes en términos políticos, piensan, actúan, tienen la cultura colorada, y no tienen, por lo tanto, formulación política, ni cultural, ni artística, ni nada contraria a eso. Entonces, en ese contexto, el gobierno de Lugo significó el fin de la transición. Con uno de sus logros más significativos, el de la tratancia. Las monjas ya han dejado, ¿verdad? Ya es nuestro toco, como decían algunos, gobernar. Pero esa es una cosa minúscula y insignificante del proceso histórico y político. Pero también significó el fin de la transición con un hecho positivo, pero también significó la destrucción ya acelerada del sistema institucional. Y, ojo, por ejemplo, Lugo no podía ser presidente de la República, perdón, candidato, porque la Constitución en letras claras lo prohíbe. Pero todos ignoramos eso. Se ignoró, se despreció ese mandato constitucional. Entonces, porque un cura no puede ser presidente de la República, sencillo, así dice por el principio de laicidad. Y así sucesivamente, pero fue. Bueno, fue, fue. Y después lo echaron fabricando un juicio político que ya se parecía al que se había hecho antes contra la Corte y que después se siguió aplicando de cualquier manera. Perdón, doctor, de tu punto de vista sobre esa cuestión puntualmente. ¿Le dejaron ser candidato a Lugo pensando que no iba a llegar y luego sorpresivamente llegó? Pero esa es una cuestión política que es razonable. Yo puedo equivocarme en un cálculo político siempre que lo que haga sea legal. Fíjate el caso de mi ley ahora. El peronismo, y lo que no es peronista tradicionalmente en la Argentina, que son fuertes tradiciones, creyeron que mi ley iba a ser nomás una cosa. Incluso la ayudaron para perjudicarse. Le salió el tiro por la culata. Pero no fue ilegal. Es decir, mi ley fue candidato. Lo sorprendente de mi ley es que ganó las elecciones. Pero no que haya sido candidato porque podía hacerlo. Nadie, no se violó nada para que mi ley fuese candidato. Acá desde hace tiempo se viola todo. Para casi todas las cosas. El desastre que es nuestro ministerio público, por ejemplo. Ahora lo están persiguiendo con unas acusaciones extorsivas. Y totalmente tirada de los cabellos. Aprieto. ¿Verdad? Aprieto lo están persiguiendo políticamente porque la destrucción institucional que tenemos hace que tengamos un ministerio público que nos puede ser sino servil. ¿Verdad? Por varias cosas. Entre ellas que la constitución paraguaya, que nadie quiere hablar de ello, ordena que la justicia y el ministerio público sean serviles. Porque esos son los grandes problemas que tenemos. Que nuestra constitución, que ahora se cumple, tengo que 30 años, tiene instituciones diseñadas que son aberraciones, aberraciones universales. Nuestra constitución se usa en los foros cultos del mundo como el ejemplo de la barbaridad que nos hay que hacer. Y nosotros estamos orgullosos. Pero, lamentablemente, yo escuché muchas veces en conversaciones con políticos, con gente que sabe del hecho de que tiene un temor terrible de llegar a otra convención nacional constituyente y reformar la constitución porque lo que cree que la vamos a empeorar. Vamos a empeorarla. Y esa es la autopercepción que tenemos, que somos un país que no es capaz ni siquiera de arreglar lo que está obviamente mal y decir, bueno, ¿cómo se hace esto en el mundo civilizado? Y todo es un ejemplo. Por ejemplo, nuestra constitución establece un sistema totalmente al revés del mundo y al revés de 1.500 y pico para la designación de ministros de corte. Eso es una barbaridad. Eso hace que el proceso de selección de ministros de corte sea humillante, degradante, dependiente. Sometido al poder político. Sometido al poder político, económico, lo que vos quieras. Y fíjate que hoy mismo, antes de ayer leí una vez, ¿verdad? Que le amenazan a un ministro de corte que lo van a destituir por juicio político si vota una cosa u otra en el caso de Katia. Sí. Bueno, eso es decir, ¿sabe qué? Acá nos rige el derecho. Acá somos un país salvaje. Ese es el mensaje que estamos dando. Y a mí no me preocupa que haya alguno bruto que diga brutalidades. A mí lo que me preocupa es que no haya una reacción calificada de eso. Contra eso tendrían que reaccionar los partidos políticos, la cátedra universitaria, el colegio de abogados, la prensa, que son las grandes instituciones del debate público.